Las pandillas mantienen el control sobre el territorio en El Salvador, según expertas que sospechan que el gobierno de Nayib Bukele negocia con estas bandas criminales, algo que las autoridades niegan. Entre las situaciones que han acentuado la desconfianza sobre el Plan de Seguridad Gubernamental está una repentina alza de asesinatos a inicios de noviembre y las investigaciones periodísticas de Digital El Faro, que señalan la existencia de supuestas negociaciones con las pandillas. Verónica Reina, de la Organización Humanitaria Servicio Social Passionist, que atiende a víctimas de la violencia, señaló que el control de los territorios sigue estando en manos de pandillas, a pesar de lo que dice el gobierno. En 2021, los casos de desplazamiento forzado generado por la violencia están bastante similar al 2019, según Rina Monti, directora de monitoreo de derechos humanos de la organización no gubernamental Cristosal. La forma en que se están cometiendo los hechos y el tipo de hechos que también estarían cambiando y no necesariamente para bien, digamos, no pareciera que fuera un producto de éxito a partir del Plan Control Territorial. El Ejecutivo de Bukele atribuye a su Plan Control Territorial la sensible baja de los homicidios en los últimos años que comenzó en 2016 y las autoridades señalan que este 2021 cerrará como el año menos violento. La cifra acumulada de homicidios entre enero y noviembre fue de 1.074, un 12,4% menos de los 1.226 computados en 2020. Esto significó un promedio de 3,2 asesinatos diarios. Sin embargo, a inicios de noviembre, una escalada de homicidios se cobró la vida de más de 40 personas a manos de pandilleros, de acuerdo con las autoridades. Del Plan Gubernamental de Bukele se conocen pocos elementos y los que son públicos son similares a las acciones afectuadas por anteriores gobiernos, como el amplio uso de militares. Publicaciones periodísticas indican que esta es la cuarta alza de asesinatos para el gobierno de Bukele. Las anteriores se dieron en septiembre de 2019, abril y julio de 2020 y noviembre de 2021. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a dos funcionarios del Ejecutivo de Bukele por la existencia de negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha y Barrio 18. Sin embargo, el presidente ha calificado de absurda la acusación de los supuestos beneficios dados a las pandillas.